A continuación, los minutos más intensos del deporte en Noticiero El Minuto. Bueno, vamos a la información deportiva, Manuel Galicia, ¿Qué pasó? Oye, sucedió lo que usted dice, sucedió lo que dice con Manuel. Sí, es viernes de entusiasmo. Sí, es viernes de entusiasmo hoy, ¿Cómo están? Buenos días. Manuel Torcio, los viernes cuando habla Olimpia, olvídense. Entonces, ¿Sucede lo que usted dice que sucede? Un éxtasis laboral que le ocurre al hombre que. El lunes viene alegando, el lunes viene a reclamar aquí él. Pero bueno, ya cuando pide compañía usted para hacer de todo también, es de dudosa reputación. No, se pasa que Manuel es antiolimpio también, Manuel. Galicia, 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 Galicia. Es antiolimpia. No, yo no soy antiolimpia, yo. Igual que Vallejo. Trato de apegarme a la verdad. Están involucrándome a mí y yo no tengo nada que ver en eso. Yo trato de apegarme a la verdad en realidad. Lo que pasa es que muchas veces cuando se habla con la verdad y. Duele. Sin imparcialidad molesta mucha gente y bueno, hasta los motaguas andan molestos ya también porque circuló un video ahí en las redes, pero ya me comentaron que es viejo ese video. No, y se molestaron los motaguenses por eso. Y es más, me puso un un ingeniero ahí amigo mío que le dijera, dígale a sus compañeros que no hagan eso, que lo que hacen es fomentar el odio entre las barras dicen. Sí, era es viejo, pero sí andaban algunos aficionados de Motagua, porque ellos mismos subieron unos videos que estaban dentro del estadio cuando estaba sucediendo todo el zafarrancho que se dio, pero bueno, hay responsabilidad también por no acatar disposiciones de los organizadores por los aficionados que fueron al estadio. Óigame, pero la la respuesta que dio el entrenador de la Olimpia fue contundente contra el presidente de la alianza. Sí, porque al final el presidente Lisandro Pol de la alianza mencionó de que ocurrió lo que había ocurrido en aquel momento cuando ellos visitaron Olimpia aquí en el nacional, en un partido de liga de CONCACAF, entonces se interpretó como que lo que había ocurrido había sido por venganza. Reciprocidad. Incorrecto, como quien dice no que hablan y no se quejen si ustedes no hicieron lo mismo y nosotros sí jugamos. ¿Y qué fue lo que puso en el Twitter el entrenador de la Olimpia? Está bien, presidente, le puso, ya se vengaron, ahora que vuelva la paz. Sí. Ah, bueno. Excelente. Fue tamaño riflazo el que le dejó con mucha categoría el el entrenador de la Olimpia al presidente de la alianza. Es que sí, es decir, los equipos deberían de desmarcarse un poco también de las barras que son nocivas. Con con educación, con categoría, con profesionalismo, con todo lo hizo el entrenador de la Olimpia. Increíble, ¿Verdad? Cómo lo hizo. Sí. Y con tres, tres, cuatro palabras nada más. Pero bueno, ojalá no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes en nuestro deporte. Voy a tomarme unos segundos para... No, hombre. No, también, también, pero hasta la noche. Porque hay celebración hoy viernes. Sí, hoy hay celebración, así que aprovecho para enviarle un saludo, un abrazo, que este día que está de cumpleaños, el gran amigo Eduard Raudales, Eduard Javier Raudales, que la pase bien, al lado de su familia. Dale, Pichel. Ayer estuvimos compartiendo con él, con el chiquito Eduard Raudales, que se prepara a propósito para la maratón de Japón, que se estará realizando en febrero. Te invite. ¿Ah? Te invite. Bueno, ahí échese esos cuarenta y dos kilómetros, entonces. No, que invita. Un saludo, Eduard, que la pase bien, nuestro aprecio, nuestro estima, nuestro cariño, siempre. Así que, felicidades. 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 Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que cumplas muchos, muchos más años. Y bien, iniciamos informándoles. Anoche en Guadalajara, México, se llevó a cabo el sorteo del preolímpico, donde Honduras quedó en el grupo B, junto a la selección de Canadá, El Salvador, y Haití. En el grupo A estuvo la selección de México, o quedó la selección de México, perdón, la selección de Estados Unidos, Costa Rica, y República Dominicana. Participó en el sorteo el mexicano Oribe Peralta, y también Fernando Tena, ambos ganadores de medalla de oro en Juegos Olímpicos. Este torneo se va a disputar entre el veinte de marzo y el uno de abril. En la fase de grupos entre el veinte y veintisiete, la selección de Honduras inicia su participación el día sábado veintiuno de marzo del dos mil veinte en el estadio de Jalisco. Ahí estará jugando ante la selección de Haití, la selección hondureña, el segundo partido de la fase de grupos, la tendrá ante la selección del Salvador, el martes veinticuatro de marzo, en el estadio Acrón, y culminará la participación de fase de grupos ante la selección de Canadá, el viernes veintisiete de marzo en el estadio Jalisco. Los ganadores de cada grupo estarán avanzando a la siguiente fase que deberá de realizarse el lunes treinta de marzo en la etapa de semifinal, el primero del B estará enfrentando al segundo lugar del grupo A y el primer lugar del grupo A ante el segundo lugar del grupo B. Los ganadores de esta serie serán los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veinte y se estarán jugando un partido de gran final el uno de abril en el estadio Acrón. Así que así está ya las fechas del preolímpico camino a los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veinte donde el técnico Fabián Coito deberá de iniciar su planificación también con una serie de Juegos Amistosos entre ellos está muy alta la posibilidad ante la selección de Costa Rica y la misma selección mexicana previo al inicio de este preolímpico. Entramos a Liga Nacional porque también tendremos Liga este fin de semana retorna la Liga Profesional de nuestro país. Liga Nacional Y bien hablamos de la Liga Nacional le doy a conocer rápidamente la primera jornada como deberá de disputarse este fin de semana o inicia hoy más bien la jornada de Liga en horas de la noche en el estadio de Progreso. El Honduras del Progreso estará enfrentando vamos a ver aquí tengo la programación bueno en Honduras Progreso estará jugando su partido a partir de las siete quince de la noche ante el equipo rojo y social vida en el estadio Humberto Micheletti. Usted por supuesto podrá seguir la transmisión a través de la poderosa Radio América Maratón el día sábado a las siete de la noche en el estadio Francisco Morazán enfrentará a Lobos de la UPN la Real Sociedad ante el Real España en el estadio municipal San Jorge de Olanchito a las dos de la tarde el domingo será este partido cuatro de la tarde en Puerto Cortés en el estadio Excelsior Platense ante Motagua Olimpia enfrentará al equipo Real de Minas en el estadio Morazán a las cinco de la tarde así queda la primera fecha de la jornada de la Liga Nacional y usted la podrá vivir con nosotros a través de la poderosa vamos a escuchar al técnico de Olimpia Pedro Troglio quien habló a su retorno del Salvador después de que se suspendiera el juego ante la alianza en Santa Tecla a preparar ahora este debut y nos cuenta del por qué se ha molestado tanto con el señor Lisandro la idea no es cambiar ojo por ojo la idea que trata de que no pase más y y sobre todo que no suceda esto pero bueno ya pasó y ahora hay que pensar en lo que viene la llegada de Mayron Flores y de la fecha de Fernández para el equipo sí 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 Bernardo y yo se lo había pedido a a Oman después que lo enfrentamos un par de veces y bueno lógico que viene a sumar a prepararse de cara a lo que va a ser el futuro de este club y teniendo en cuenta que es un chico joven y que y que bueno que en algún momento vamos a terminar vendiendo algunos y vamos a necesitar que queremos ir preparando algunos jóvenes también y bueno y lo de Mayron es una nueva posibilidad que se le da es un buen jugador depende de él de su conducta y de lo que él quiera verdaderamente para su futuro bueno ahora vamos lástima que perdimos tres cuatro días desde el lunes que estamos entrenando más liviano teniendo en cuenta este partido y es una pena porque hemos perdido tiempo pero ahora nos vamos a meter de lleno al partido del domingo y bueno y esperemos a ver qué decisión se toma cuando nos toca jugar bien ahí el técnico del equipo olimpia hablando sobre los nuevos fichajes también porque ayer el equipo merengue anunció la contratación de jose arnaldo cañete futbolista paraguayo de 23 años que se convierte en el nuevo fichaje inició su carrera deportiva en el olimpia de paraguay luego en el independiente en el capiata en el 3 de febrero en santanía en el esportivo luqueño su último club toda su carrera de momento en el fútbol paraguayo primera oportunidad que tiene de salir al extranjero nosotros nos vamos los esperamos a partir de las siete de la noche hoy con la antesala entre el equipo honduras del progreso y vida que dan inicio al torneo de la liga nacional que tengan un hermoso fin de semana a disfrutar el fútbol y en paz que la paz reina en todos los estadios de nuestro país noticias más noticias y deportes radio americano de nuestro país que da un punto aquí de nuestro país